Y aquí en nuestro programa El Especial estamos con el amigo Jorge Lombardo, que es técnico ortopedista y nos va a saludar. ¿Qué tal Jorge? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días para todo el público. Sí, estamos acá en lo que es su visión óptica y ortopedia. Yo vendría a ser el técnico en ortopedia. Un rubro que acá en la zona mucho no se conoce. Es bastante básico. Tenemos ya incorporados bastantes materiales, equipamientos. Trabajamos con profesionales también en cuanto a lo que es traumatólogos, oftalmólogos. Así que sí, contamos ya con cómo para satisfacer a la mayoría de nuestro público. Bueno, este local que se abrió a fines del año pasado y, bueno, está recibiendo clientes de todo el departamento de Bermejo. ¿Este es el único local destinado a ese rubro, digamos, no es cierto? A lo que corresponde ortopedia, básicamente, sí es el único que abarca en el departamento Bermejo. Es el más completo, digamos. Así que estaríamos presentando la mayoría de los productos que tenemos incorporados hasta el momento. Bueno, y dentro de los elementos que vende y que pone a disposición de la clientela su visión, en los elementos de ortopedia, por ejemplo, ¿qué elementos podemos estar ofreciendo al público? En lo que corresponde a ortopedia tenemos toda la parte blanda, ya sea fajas, paraquince, traumatismos. Tenemos sillas de ruedas, camas. Trabajamos con plantillas ortopédicas hechas a medida con materiales de alto rendimiento. Con respecto a esto, se toman recetas del traumatólogo, perdón, y se confeccionan, se mandan a confeccionar en Buenos Aires las plantillas a medida. A medida. ¿Esto para el que tiene un problema en las plantas de los pies, no es cierto? Las plantillas vendrían a corregir todo aquello, la mala pisada, las personas que deforman los zapatos, normalmente eso acarrea inconvenientes, problemas articulares, y bueno, patologías también, y planos, zambo, todos los inconvenientes que usted suele traer. ¿Y esto soluciona el tema de los pies cansados, los dolores de pie también? Esto es algo que se recomienda para todas las personas, en realidad es como un anteojo de descanso. Claro, claro. Vendría a ser un anteojo para los pies. ¿Y acá hay especialistas que justamente hacen ese trabajo, no es cierto? El traumatólogo que viene, da las recetas, también se toman medidas, a las personas que necesitan se toman medidas específicas para mandar a confeccionar las plantillas, con respecto a eso se consulta, y bueno, ahí vemos cómo se inicia el trabajo. Muy interesante. ¿Esta plantilla va ubicada dentro del calzado de cada paciente, no? Claro, se hacen a medidas para todas las personas que necesitan plantillas, ya sea para comodidad, aquellas personas que están mucho tiempo paradas, que trabajan, o se desempeñan en un rubro en el que están mucho tiempo parados. ¿Muchos también hay gente con sobrepeso también? Personas con sobrepeso, corrige las posturas, muchos problemas articulares que acarrea, la mala pisada. Claro, y eso afecta también a la columna vertebral, todo. A la columna, a la posición en que uno está parado, es un elemento ideal para corregir muchos problemas. Muy, muy buen elemento. ¿Y otro de los productos de ortopedia? Ortopedia, lo que es, digamos, las botas Walker, que son para esguince, algún inconveniente de traumatismo, también el eva inodoro, la silla de rueda, los tones, trabajamos con muchos de esos productos, productos que son para personas que están mucho tiempo en cama, para escaras, para prevenir escaras. Así que es consultar, la verdad que tenemos una amplia gama de productos y están a disposición acá en el local de Las Palmas. Jorge, comentame en materia de óptica, su visión, ¿qué ofrece? Ofrecemos todo lo que sea anteojos de sol, anteojos de lectura, para distancia de lejos, multifocales, trabajamos con una amplia gama de multifocales, también contamos con armazones, armazones de marca, trabajamos con Tiffany, Raspi, Bulk, son marcas que son muy accesibles para nuestro público, cuentan con garantía, en caso de lente de contacto también, contamos con especialistas en lente de contacto, contactóloga, así que acérquense, consulten, son técnicos avalados los que trabajan acá, equipamientos para la confección de los anteojos, tenemos todos los equipamientos, máquinas automáticas. ¿Más amplia variedad te está moviendo? Mucha variedad en lo que son anteojos de sol y de receta, digamos, los armazones de receta. En cuanto a lo que es óptica, también contamos con técnicos en prótesis oculares, para aquellas personas que tuvieron accidentes, que requieran de alguno de los ojos, en corregir aquella, más bien lo que sea estético, trabajamos con prótesis oculares también, así que consultar en cuanto a ese tema. Y bueno, en cuanto a reparaciones, les informamos que hacemos todo tipo de reparaciones, soldaduras, así que siempre consultar con respecto a ese tema que se va viendo, y se puede llegar a reparar muchos inconvenientes que generan los armazones. Bueno, sería interesante porque como nuestro programa se ve y llega a distintas localidades, por ejemplo, la gente de Bermejo, Bedia, que están dentro del departamento de Bermejo, y tienen la opción de ir a esta resistencia, o bien, más fácilmente, de acercarse a óptica a su visión, óptica y ortopedia. ¿Y le podríamos brindar un número de teléfono, si se puede, para comunicarse? Claro, nuestro número de contacto es el 3624-256636, estamos ubicados en Las Palmas, en el centro de Las Palmas, por la calle principal, así que los esperamos, esperamos a todas aquellas personas que requieran, los precios están básicamente al mismo precio que en resistencia, pero sin tener que trasladarse hasta allá, evitándose todo ese inconveniente que genera. Y un viaje más rápido también, ida y vuelta, digamos, ¿no? Claro, sin contar que, bueno, contando que ahora ya tenemos asfalto hasta Bedia, para las personas de Bedia, Bermejo, es algo mucho más accesible. Y bueno, y también incluimos a la gente de La Leonesa, a nuestro amigo Las Palmas. Básicamente, en La Leonesa, en Las Palmas estamos todos juntos, entonces, invitamos a todas aquellas personas del departamento que se acerquen, que se acerquen a conocernos, que consulten, así que estamos abiertos a todo tipo de consultas con respecto a lo que sea ortopedia y óptica también. Óptica también. Óptica también está funcionando en La Leonesa, ¿no? Tenemos óptica en La Leonesa, su visión de La Leonesa y su visión de Las Palmas. Acá en Las Palmas recibimos al oftalmólogo también, así que... Los días jueves, ¿no? Los días jueves, por ahora, estamos coordinándolos. Ajá. Bueno, interesante. Y la gente que quiera pasar por acá, por el local, está abierto durante el horario comercial. En horario comercial, de 8 a 12, de lunes a viernes y los sábados por la mañana, estamos de 8 a 12. Bueno, Jorge, después pasaremos a buscar algún par de anteojos para solo, algunos recetados, así que... Perfecto, perfecto, los esperamos, esperamos a todo el público que necesite, requiera algún tipo de información. Jorge, muchísimas gracias y en cualquier momento pasaremos nuevamente por acá, por su visión. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.